Buenas tardes amigos del youtube que nos sintonizan como andan plebeyos y plebeyas miren ahi vienen las lluvias del huracán norte ahi si pueden sintonizar los truenos del cielo miren ya se acercan las lluvias aquí hay muy calientes acotetas ya no podemos ingresar aquí porque podía acuertar un alambrado miren antes si se podía brincar uno miren que chulo hace verlo para acá ahí se pueden apreciar pero no 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 tiene el señalamiento vamos a decir propiedad privada pero no dice que está electrificado mira como ven amigos damos saluditos a los camaradas al compa don Fernando Reyna hasta Milwaukee al primo Héctor hasta allá saluditos a la familia Barrón saluditos hasta allá está Milwaukee saludos a los compas que nos sintonizan en Michigan en California en Santa Fe en Miami al otro día estaba viendo al compa que nos sintoniza desde allá de Nueva Zelanda saluditos también hasta allá nos miramos aunque no lo crean a los compas de allá de Argentina también aquí es México esto es México así de bello así de bello es México a los compas de allá de la Patagonia a los compas de allá de la Patagonia de allá de Argentina y claro que sí a los primeros que nos sintonizan aquí al interior de la República en los estados vecinos también saluditos y ahí les dejo les dejo este video porque se aproxima la lluvia del huracán Orlán 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 como se les haga Orlán o Orlán les dejo con este pequeño video compas les mando saluditos